... Nuestra Kindana va a firmar el commitment entre ministra de GMN y también el foreniging de Huizarczen De manera bastante, nos ha reunido varios estudiantes para atender varios puntos de años y, por fin, nos ha llegado a las prácticas en concreto. El problema es que las prácticas nos han citado con el ministerio de GMN, que es solo para el doctor de cáncer por el año pago, ahora para entrar en la noche, en el weekend, para atender con los pacientes. En estos meses están llevados 1,8 millones contra la actividad al Cable de la S.G. Es decir por lo que los pacientes los aprobados de GMN, por lo que los pacientes para que los pacientes no tocan. En estos últimos días, los pacientes que el doctor de cáncer nos ha un reto a las cosas de sus pacientes, que la llevada a las clases de medicinas en los pacientes del gobierno, oficialmente dar un marzo mes con un plico palabrachón para el doctor de casa montante en el Palabra de 2023. También nos da esta palabrachón con el doctor de casa para un día en el día de hoy en el día de hoy en el día de hoy. El de cuadro es también junto a un grupo de Scamina Botini, Finanza, GMM, SVP, CMC y también representantes de Curaçao Huesaartsenvereniging para junto a nuestro trabajo en plan para concreter y para un día de hoy realmente nuestro Huesaartsenpost. El Huesaartsenpost tiene una ventaja para que se encuentran en la noche o en la noche o en la noche, y no se llama su doctor de casa y se llama Huesaartsenpost. Huesaartsenpost orientada en la siempre que hay en la comunidad de los niños, entonces, es un niño serpista. Porque hay así que ocupar el pueblo, el paciente, lo que es importante es que no hay un Huesaartsenpost. O sea, uno de los que hay en el país hay un número, y se centraece, 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 se centraece. Ahora tengo un buen sistema de guarda, no tengo que pagar por el CFC y el Huesaartsenzpost. No creo que necesitan tener un cuidado más barato para lograr no también. Entonces, ahora vamos a tener mejor salud con las finanzas, y también hay que tener todo al momento que tendremos todo el mundo. Gracias por ver el video. Me gustaría que me guste mucho tiempo, por lo que me guste mucho. Nosotros tenemos un grupo de grupos que me gustan. Y me gustan, me gustan, una fecha. Y la fecha no solo que nos quieran atender, pero es una fecha realista. Una fecha me gustan, me gustan, y me gustan, y comenzar como no puedo lograr. En este año, en el 1 de anual, nos gustan, que nos gustan, y nos gustan, y nos gustan, y nos gustan, y nos gustan. Gracias, gracias. Un saludo, y nos gustan.